Maneras para matar a Púa. Número 1. Carrito de compras. 2. Golpiéndole en una caja. 3. Maestro Raya. 4. Chela. ¡Una chela! ¡Ay, qué mareada estoy! 5. El mono karate. ¡Púa! Versus el mono karate. ¿Quién ganará? 6. Pistola. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! 7. Encerrado por unas horas. 3 horas después. 8. Cayéndose por la ventana. ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! 9. Carro. ¡Cómo no! 10. Manejando en un carro. ¡Ah! Ahora cansado después de tomar una chileita. Ahora voy a casa. ¡Mmm! ¡Ajá! Tengo una idea. ¡Ey, niño! ¡Mira por dónde vas! ¡Aaah! 11. Refrigerador. ¡No! 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 3 horas después. ¡Está muerto! 12. Jalado en el himno toro. ¡No! 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 13. Bolso. 14. Angry Birds. 15. Sacrificación. 16 la puerta 17 sentas sentarse 18 papiña 19 yoni 20 último bomba suscríbete 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 suscríbete